La muestra fue detectada en Cali, en una persona que viajó a Estados Unidos y tuvo contacto con su familia en dicho país. Se realizó una PCR, la cual salió positiva, esa persona cumplió, como debemos cumplir todos, el protocolo de aislamiento, ha permanecido en su casa, solo ha tenido contacto con una sola persona. El paciente refiere haber sido vacunado con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, lo que impide la enfermedad grave o las complicaciones de la enfermedad. El paciente dio positivo por sintomatología el 3 de julio, es por eso que las autoridades sanitarias recomendaron seguir con los autocuidados. El Instituto Nacional de Salud, con la red de laboratorios que hacen parte del programa, han secuenciado a un momento 1.857 genomas. Se han detectado 61 variantes en el territorio nacional. Por el momento, el país tiene 19 laboratorios de vigilancia genómica. A su vez, expertos en salud manifestaron que la vacunación es la única salida que hay contra la variante Delta, junto con la intensificación de los protocolos de sanidad ya conocidos. Epidemiólogos manifestaron que se debe fortalecer el ritmo de vacunación tras la confirmación de la variante Delta. Cualquiera de las vacunas lo protege de enfermarse gravemente y de fallecer. Entonces, la primera medida que hay que tomar es seguir el proceso de ampliación de la cobertura de vacunación. La única respuesta efectiva para nuevas variables es la vacunación. Por lo menos la vacunación nos da la certeza de que ya tenemos inmunidad previa hacia una de las variables que sería la alfa. A su vez, se deben reforzar las medidas de sanidad ya conocidas para mitigar el impacto del virus, ya que la variante originaria de India es más transmisible al tener más secreciones infecciosas. Ahora que hay acceso irrestricto a sitios de trabajo, colegios, universidades, algunos sitios públicos, se debe mantener el distanciamiento físico siempre llevando el tapabocas. Ojalá un tapabocas quirúrgico, si tiene de tela, ojalá de una, dos, tres capas. La incidencia trae un aumento en los infectados, pero no se tiene confirmado un crecimiento en la tasa de mortalidad. La estrategia más efectiva sería el seguimiento de los clústeres, de los conglomerados donde exista enfermedad. Una vez se identifique un caso positivo, el seguimiento cercano de esos contactos, el aislamiento oportuno. En el país, 11 millones de personas ya tienen el esquema completo de vacunación. Muy bien, y también los salubristas dijeron que lo fundamental es avanzar con la vacunación en todo el país, y los analistas aseguraron que sería primordial abrir la inmunización sin barreras en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud anunció que los municipios con menos de 100 mil habitantes unificarán las etapas del Plan Nacional de Vacunación y estudian si en las próximas semanas se podría abrir la vacunación sin barreras en todo el país. Terminar el acopio de vacunas que tenemos actualmente en reserva y continuar con el plan de vacunación extendiendo a un nuevo grupo de edad que nos permitirá llegar con la vacuna a millones de colombianos. Eso es positivo ante la novedad de la circulación de la variante Delta. Hay que acelerar la vacunación. Aunque en otros países la vacunación ya ha sido habilitada para mayores de 12 años, de darse este paso en el plan de inmunización en Colombia solo sería para mayores de 18 años. Pero es un gran avance. De todas maneras, que las poblaciones de mayores de 18 años se vacunen, es algo que nos ayudará a llegar a esas metas más pronto. Pero sí, por ahora vamos en los adultos. Sería una unificación parcial porque en mayores de 18 años. Sin embargo, cuando uno ve el plan nacional de vacunación, la etapa 5 incluye mayores incluso de 12 años, niños y niñas. Entonces el gobierno debe tener estas vacunas. La logística sería una de las principales barreras en cuanto a la unificación de etapas. Pues no es lo mismo vacunar en municipios de menos de 100 mil habitantes que inmunizar a la población de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali. Pues el gobierno está confiando en eso, ¿no? Aunque tiene suficientes vacunas para ello, ha habido unas adquisiciones grandes y unas donaciones importantes en los últimos días que permitirían acelerar el proceso. Por último, los expertos epidemiólogos invitan a la ciudadanía a desmitificar la vacunación. Pues las pruebas de su efectividad están claras en todo el mundo.